Hemos dicho que consideramos que para nosotros es claro que el partido político que tiene que asumir la iniciativa para tratar de conformar una mayoría de gobierno es el Partido Socialista. Esto no tenemos duda, dado el resultado electoral. Hemos señalado también que nos parece que lo correcto es tratar de abrir la negociación posible en primer lugar y explorarla hasta sus últimas consecuencias, por ser lo que tiene sentido. Probablemente no fue esto lo que ocurrió en la etapa anterior, creo que ahora hemos destacado que nos parece razonable, que nos parece lo correcto la rapidez con la que se han movido las negociaciones con las distintas fuerzas políticas, por ser este asunto un asunto que nos admite más demora. Hemos planteado también que la posición de Nueva Canaria, aunque hemos concurrido en las elecciones, como saben ustedes, con Coalición Canaria, somos dos partidos distintos, y hemos planteado que Coalición Canaria pondrá como frente, en frente de su política de negociación, el cooperar con la ruptura del bloqueo político, cooperar activamente con la ruptura del bloqueo político.